¿Qué es la investigación en salud? Tengan todos buenas tardes. Sean muy bienvenidos a la inauguración de un nuevo módulo de webinarios del Instituto Nacional de Salud sobre ética de la investigación en salud, sus valores y principios para una práctica responsable. Agradezco su presencia, a quienes nos acompañan, al Comité Nacional de Ética de la Investigación por haber tenido la iniciativa de entrar en este tema hacia todo el sector de salud y principalmente a los investigadores. En el Instituto Nacional de Salud estamos conscientes que la investigación en salud debe tener siempre un valor social y científico. Creemos que si un estudio no tiene potencial de generar conocimiento que permita mejorar la salud y el bienestar de las personas, entonces no es ético. Carece de un sentido ético. Este módulo de webinarios es un recorrido académico en el que participarán expertos tanto nacionales como internacionales en las temáticas que van a tratarse desde el punto de vista ético. Desde la introducción a la ética de la investigación y uso excepcional de intervenciones no probadas fuera de la investigación en el marco de URI, en todos los temas se responderán a distintas interrogantes. Por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial, el tema de la genética y la investigación. Vamos a dar respuestas a preguntas sobre cuáles son los dilemas éticos en la inteligencia artificial, cuáles son las implicaciones sociales, económicas y humanas de los desarrollos científicos actuales. El módulo incluye más temas como pautas para la revisión ética, recolección, almacenamiento y uso de muestras en investigación, ética profesional y legislación en salud en El Salvador y otros temas importantes. Hoy, precisamente, iniciamos con la introducción a la ética de la investigación a cargo de la doctora Zaira Geraldina García Meléndez. Ella es médica pediatra, graduada de la Universidad Doctor José Matías Delgado, posee una maestría internacional en salud pública de la Universidad de Nueva España y cuenta con una maestría en bioética orientada a la ética de la investigación con seres humanos de Flaxo, Argentina, preparada en estadística aplicada a la investigación biomédica en Santiago de Cali y asesora de tesis de investigaciones de la Universidad, doctor José Matías Delgado, investigadora clínica y actualmente jefe de la Unidad de Desarrollo Profesional del Hospital El Salvador. Le doy la bienvenida a la doctora Zaira Geraldina García, a quien reitero mis agradecimientos por su participación. A los asistentes, solicito inhabilitar cámaras y micrófonos y les recuerdo que podrán plantear sus preguntas al final de la conferencia por el chat. Doctora García Meléndez, le cedo la palabra, sea bienvenida al Instituto Nacional de Salud. Quiero agradecer al Instituto Nacional de Salud, en cooperación, en coordinación con el Comité Nacional de Ética de la Investigación, por permitirme acercarme a ustedes con esta ponencia. Hago mis descargos de responsabilidad en el que manifiesto que las opiniones y afirmaciones en esta presentación son de mi exclusiva responsabilidad y no deben interpretarse como una postura oficial del gobierno de El Salvador ni reflejan la opinión del Hospital Nacional de El Salvador. Asimismo, no tengo conflicto de interés en declarar, pues, que declarar puesto que mi opinión no está comprometida por el gobierno de mi país ni por las instituciones de las cuales, con las cuales trabajo. Si bien nosotros sabemos que el objetivo principal de toda investigación es generar conocimiento generalizable que mejore la salud y bienestar de los seres humanos, los sujetos que participan en estas investigaciones son necesarias para asegurar tal conocimiento. En consecuencia, en toda investigación siempre va a existir el potencial de explotación por situación de riesgo, que implica colocar al sujeto en una investigación, en una situación de riesgo que pueda salir perjudicado en aras del bien de otros. Es ahí que surge el objetivo de la ética de la investigación, que es reducir al mínimo la posibilidad de explotación de los sujetos que deciden participar en estas investigaciones, garantizando que no sean usados o utilizados, sino que sean tratados con el debido respeto. Por ello, la ética de la investigación se va a encargar de asegurar que los participantes en un estudio estén protegidos y que esta investigación se conduzca de una manera que sirva a las necesidades de los participantes y de la sociedad en sí. Con ello, vemos que los componentes esenciales para lograr llevar a cabo la ética en la investigación de salud superpone las dos corrientes o las dos teorías básicas éticas conocidas, la de ontológica y la utilitarista. La de ontológica, acordémonos que viene de Immanuel Kant, donde apunta hacia el deber o qué es lo correcto, y plantea que la selección y el logro de fines moralmente aceptables tiene que imperar dentro de las investigaciones. Eso también supone que lo que no es científicamente correcto es éticamente inaceptable. Desde la teoría utilitarista, se plantea que la utilización de los medios moralmente aceptables para alcanzar esos fines es válida. Sin embargo, no todo lo científicamente correcto es aceptable éticamente. Y de ahí que estas teorías se superponen para darnos armas y evitar lo que ha ocurrido a través de la historia, donde se muestran numerosos ejemplos de estudios éticamente inaceptables como los cometidos en la Segunda Guerra Mundial. Como ejemplo, tenemos el estudio Tuskigi de Estados Unidos en Alabama, que fue una cohorte, es decir, un estudio observacional analítico que arrancó en 1932 y fue ejecutado en 400 sujetos de raza negra con sífilis no tratada comparados con 204 sujetos que no tenían la enfermedad para evaluar o conocer la historia natural de la enfermedad a través del tiempo. Estos sujetos fueron engañados en el sentido de que no se les ofreció un consentimiento, pero sí se les brindó ciertos beneficios, como se les ofreció un seguro médico. Sin embargo, vemos que el estudio se prolonga hasta 1972 y si bien es cierto, al inicio no tenía un tratamiento para la sífilis, 10 años después, en 1942, surge el aparecimiento de la penicilina y se comprueba que es efectiva para tratar la enfermedad. No se les fue ofrecida a los sujetos, el estudio siguió por 30 años más y no fue hasta 1972 que a raíz de las denuncias de Peter Boxon a través del New York Times fue que se logró frenar la investigación. Para ese momento solo quedaban 74 sobrevivientes del estudio y aquí podemos observar en 1997 al presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, que pidiéndole perdón a uno de los ocho sobrevivientes del caso, el último de ellos falleció en el 2004. Veremos también el estudio Willowbrook en Estados Unidos, que llama la atención, es otra cohorte, un estudio observacional, que arranca en 1950 y termina en 1970, ejecutado en una institución de Nueva York con niños con deficiencia mental. Este estudio era para observar la historia natural de la hepatitis y los efectos de la gamma globulina sobre ella. Sin embargo, los niños eran infectados deliberadamente con el virus. O sea, los investigadores alegaban que había sido una transmisión interna, que ellos se habían contagiado entre ellos mismos cuando realmente estaban siendo inoculados. Y los investigadores no se tomaron en cuenta, como les decía, ninguno de los principios éticos a la hora de hacer esta investigación. También tenemos el estudio ACTG 076 en África, Tailandia y República Dominicana. Este sí es un ensayo clínico placebo control que duró un año y fue ejecutado en 12,211 mujeres embarazadas con SIDA. Fue financiado por el CDC de Atlanta y el NIH de Estados Unidos. Y el objetivo era buscar un tratamiento más económico y efectivo para prevenir la transmisión vertical del virus. Ya desde 1994 ya se conocía que el tratamiento efectivo era la AZT, que se administraba de forma oral desde la semana 16 y se ponía una dosis indovenosa en el parto y al recién nacido durante seis semanas de vida. En el ensayo lo que buscaban era dar la AZT por periodos más cortos y utilizando un placebo control. Todas estas alteraciones o vulnerabilidades de los principios éticos dan origen a los códigos de ética y normativas legales. Surge el Código de Nuremberg en 1947 tras la Segunda Guerra Mundial. La declaración de Helsinki, cuya actualización fue en 2013 en Brasil, propuesta por la Asociación Médica Mundial, y es la principal referencia mundial de la investigación biomédica. Contiene los principios éticos básicos de toda investigación con seres humanos, incluido también el material humano. La última revisión ya incorpora la inclusión como deber médico, la protección a la vida, la salud, la dignidad e intimidad de los participantes y la confidencialidad de la información. Asimismo, el informe Belmont en 1978 en los Estados Unidos, propuesto por la Comisión Nacional para la Protección de Sujetos Humanos en la Investigación Biomédica y Conductual, que contiene los principios éticos dando origen a la moderna teoría de ética en la investigación. Posteriormente, surgen las Pautas Éticas Internacionales para la Investigación Biomédica en Seres Humanos, conocidas como las Pautas de la CIOMS, realizado por el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, en colaboración con la OMS, y está dirigida a entornos de escasos recursos. La última actualización es de 2016, fue traducida al español en 2017, y contiene 25 pautas en las que se subraya la necesidad del valor científico y social de las investigaciones. Detalla las medidas para incluir a grupos vulnerables y describe en qué condiciones es que deben utilizarse las muestras biológicas. Todos estos códigos internacionales se basan en los principios que ya conocemos de la ética biomédica. Autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Ninguno de estos principios tiene jerarquía sobre el otro, por lo tanto, cualquier conflicto entre ellos genera un dilema ético. Tampoco existe un orden lexicográfico, es decir, que por orden alfamético no vamos a ir a autonomía, beneficencia, justicia y no maleficencia, sino que tienen que ser, cada uno son independientes, pero están integrados en sí dentro de las investigaciones. Con el principio de justicia, éste reconoce que todos los seres humanos somos iguales y que deben tratarse con la misma consideración y respeto. Asimismo, también refiere que se tienen que distribuir los beneficios y las cargas de la investigación de forma equitativa. Es decir, el principio de justicia no abarca únicamente a los sujetos que participan en las investigaciones, sino que también al equipo investigador. ¿Cómo vamos a cumplirlo? Primero, con una selección y reclutamiento no discriminativo. Los sujetos no tienen que ser seleccionados porque haya una fácil disponibilidad o acceso a ellos por manipulación, sobre todo teniendo en cuenta las situaciones de dependencia. En las situaciones de dependencia es cuando ellos se sienten obligados a participar porque digamos que el que me invita a participar en este ensayo clínico es mi médico de cabecera o el médico al que yo le tengo una gran confianza. Prácticamente hay un componente de coacción para participar en estas investigaciones, sino que todo el motivo tiene que ser realmente relacionado con el problema del estudio. Y eso hay que considerarlo en los comités de ética a la hora de evaluar por qué el escoge de la muestra o de la población en esta investigación. Realmente, ¿quiénes se ven beneficiados o favorecidos? ¿El equipo investigador o los participantes? Nos sirve también para evitar poner en riesgo a poblaciones vulnerables en beneficio de grupos privilegiados. El principio del doble estándar. Helsinki establece que usar una población en desventaja o vulnerable solo se justifica si responde a necesidades o prioridades de salud de esa población y si hay alguna probabilidad de beneficio en los resultados de estas investigaciones. Por lo tanto, se tiene que contemplar que todo ensayo clínico es un producto de una fase, que sea producto de una fase de investigación, se tiene que indemnizar a los sujetos por riesgos y prejuicios y obtener un seguro como consecuencia de su participación. El principio de no maleficencia es el primum non nocker que todos conocemos, ¿verdad? Lo primero o lo principal es no hacer daño. Radica en la protección del sujeto es mucho más importante que la búsqueda del conocimiento. Debemos asegurar la protección, seguridad y bienestar de los participantes. Por lo tanto, el investigador debe tener la formación y competencias científicas apropiadas para desarrollar el estudio, así como realizar estudios en centros adecuados que contengan lo mínimo necesario para llevar a cabo estas investigaciones. Y si la institución donde va a ser ejecutado el estudio no tiene todos los implementos, recursos e insumos necesarios, es el equipo investigador el que tiene que suplirlos. Los riesgos para los participantes tienen que ser aceptables. Caso contrario, aunque el sujeto decida participar, no se le tiene que incluir. La diferencia quizás del principio de no maleficencia con el principio de beneficencia es que este implica una obligación tácita, es decir, una obligación mucho más fuerte de no hacer daño, de considerar los riesgos a los que estamos exponiendo a estos sujetos que participan en las investigaciones. Por lo tanto, se conocen tres intervenciones en funciones de riesgo. Las investigaciones sin riesgo, aquellas en las que no vamos a realizar ninguna intervención en los sujetos, y los datos se colectan a través de medios como cuestionarios, entrevistas, revisión de expedientes clínicos, etc. Las intervenciones con riesgo mínimo son aquellas que emplean procedimientos comunes para el registro de los datos, tales como exámenes físicos o psicológicos o tratamientos rutinarios en la práctica clínica. Pero, ojo, cuáles son tratamientos o exámenes de laboratorio, digamos, que ya se hacen en la práctica clínica y que están estandarizados por los lineamientos que ya nosotros conocemos. Si digamos que se va a hacer una investigación en la cual yo necesito hacer una secuencia del sujeto de cuatro hemogramas seguidos partiendo de la primera consulta, si la unidad de salud, ya sea en un niño o una mujer embarazada, solo contempla un hemograma, esos otros tres hemogramas extra no tiene por qué absorberlos la institución donde se va a realizar la investigación, sino que tiene que ser cubiertos por el investigador. Y esto ya se consideraría una intervención, aunque es un hemograma. Y usted me va a decir, bueno, pero ¿y cuáles son las consecuencias de un hemograma? Puede ir desde una infección hasta, pues, verdad, una sepsis. Las intervenciones en riesgo mayor son aquellas en las que se emplean métodos que pueden afectar a los individuos, tales como estudios radiológicos, ensayos con medicamentos comerciales o en desarrollo y estudios que incluyen procedimientos quirúrgicos. También a la cabeza ya se agregan los estudios en genética y la generación de los nuevos dispositivos. Con el principio de beneficencia, este lo que hace es que procura favorecer a los sujetos de la investigación, no exponiéndolos a daños asegurándoles su bienestar. Los riesgos e incomodidades tienen que compararse con los posibles beneficios y la importancia del conocimiento que se espera obtener en una relación favorable. Por eso es que no maleficencia con beneficencia se complementan en sí, en el sentido de que siempre tiene que haber un balance entre ambos. Los riesgos tienen que ser mínimos, los beneficios tienen que ser altos. Y en los beneficios se contempla, insisto, los riesgos o las incomodidades. Aquellas investigaciones que datan de encuestas, pero son instrumentos validados que tienen cien preguntas. Estamos hablando de que si se la pasa a un paciente, póngale una recién operado. Usted está con el dolor, está convalesciente todavía con los efectos de la anestesia y que vengan a hacerle cien preguntas para evaluar calidad de vida, por decir algo. A un paciente recién intervenido quirúrgicamente, es incómodo. Entonces, no es el hecho de que le vaya a hacer un daño per se, pero sí realmente puede afectar su recuperación o puede afectar el estado físico y emocional de ese paciente en ese momento. Entonces, son factores que tenemos que considerar. Implica también que la pregunta de investigación sea válida. Por tanto, que tenga una justificación adecuada, un diseño correcto metodológicamente con un número de sujetos adecuado. La orientación va dirigida a que se tiene que prevenir el mal o el daño, quitar el mal o el daño y promover, obviamente, el bien. Con el principio de autonomía, estamos hablando del respeto a los sujetos en cuanto a su capacidad de decidir por ella misma. Garantizar una participación voluntaria del sujeto. Esta puede estar disminuido en situaciones de ignorancia, inmadurez, como en los niños o algunas incapacidades cognitivas, los privados de libertad. Pero todos estos grupos vulnerables pueden participar en las investigaciones, solo que tienen que ser protegidos, con ciertas salvaguardas que garanticen que no están siendo utilizados y que tampoco se les está obligando o manipulando para que participen en las investigaciones. Implica también el garantizar la confidencialidad de la información recogida, asegurando la protección de los datos obtenidos, y esto lo vamos a garantizar con el procedimiento formal de aplicar el consentimiento informado. Este consentimiento tiene que ser aplicado, otorgado a personas que son competentes o capaces legalmente de dar un consentimiento. Caso contrario, tenemos que buscar a representantes legales o subrogantes. Kant decía que la capacidad de autolegislarse es lo que nos brinda la verdadera autonomía. Cuando nosotros somos libres y estamos basados en la razón. Cuando ya alcanzamos la racionalidad, es decir, abandonamos la etapa inmadura de la niñez cuando usted ya es mayor de edad. Entonces, eso ya nos da la capacidad de decidir si el acto que se va a realizar en nosotros es algo positivo, si es algo que nos conviene, es algo que nosotros queremos que se practiquen nosotros. Obviamente, dar un consentimiento implica que yo tengo que conocer o tengo que estar, recibir es la información necesaria para poder hacer mi propio análisis de un propio balance, riesgo-beneficio, de qué tanto me conviene a mí como sujeto participar en esta investigación. Se tiene que garantizar que haya recibido la información y también que haya comprendido adecuadamente esta información. Después de considerar todo esto, si voluntariamente decide participar en el estudio, libre de coacción, intimidación, persuasión, manipulación, influencia o incentivos excesivos. Entonces, vemos que el consentimiento informado no es un simple papel, como puede creer algunas personas. Es todo un procedimiento, es un proceso que garantiza que el sujeto ha expresado voluntariamente su decisión de participar en este estudio. Por tanto, lo más importante no es tenerlo, sino la forma en la que se obtiene. A un sujeto yo no le voy a pedir que participe en mi investigación, se le tiene que invitar, dejándolo que reflexione, responda dudas o preguntas para garantizar que no haya una voluntad comprometida, como se observa en los casos de jerarquía. Cuando existe alguna jerarquía, es preferible que el consentimiento sea obtenido por otra persona, ajena a la investigación incluso. El consentimiento consta de dos partes, la hoja informativa y el formulario de firma. Y se dice que se tiene que estar redactado en un lenguaje sencillo, un lenguaje que un niño de siete años lo comprenda o una persona con una escolaridad básica entienda de qué estamos hablando. Entonces, cuando nosotros en los comités de ética revisamos los consentimientos informados, tenemos que garantizar que no sean aquellos consentimientos de 50, 60 páginas que difícilmente se le van a explicar en una hora a un paciente o que el paciente va a poder estar atento a procesar toda la información, tanto los pros como los contras, las ventajas y desventajas de participar, sino que tiene que ser algo sencillo en la que se le explique a él qué es lo que se va a hacer, cómo se le va a hacer, cuáles son los beneficios, las consecuencias de participar en esta investigación, dejando toda la terminología médica que nos caracteriza a la hora de realizar alguna investigación. Por tanto, la hoja informativa tiene que contener los objetivos del estudio y la metodología del estudio, los tratamientos que se le van a ofrecer o que le van a ser administrados, el placebo si es que procede, cuáles son los beneficios para él y para la sociedad, cuáles son las molestias, incomodidades y los riesgos derivados del estudio, molestias en el sentido de cuántas pruebas se le van a hacer, cuántas visitas y usted va a hacer que esta persona vive lejos y va a llegar cinco días seguidos, o sea, cómo garantizo yo que el paciente se va a presentar, le va a dar algún estipendio, cómo garantizo que este estipendio no está comprando voluntades, todo eso tiene que quedar muy claro en la hoja informativa del consentimiento. Las posibles reacciones adversas de la intervención, alternativas terapéuticas que estén disponibles y sobre todo dejar en claro el carácter voluntario de la participación con garantía de que el sujeto pueda retirarse de la investigación en cualquier momento sin ningún prejuicio, sin ninguna consecuencia o sin que esto altere la calidad de atención médica que está recibiendo en el centro donde se está realizando el estudio. También tiene que quedar claro los aspectos de confidencialidad de los datos, cómo es que se van a resguardar esta información, si hay compensaciones económicas y cuáles son los tratamientos ante cualquier daño que pudiera presentar. Tiene que estar el nombre del investigador responsable y cómo contactarlo en caso de urgencia por si existen más dudas o preguntas. En el manual de procedimientos operativos estándar del Comité Nacional de Ética de Investigación en Salud en el anexo 6A y 6B pueden encontrar los modelos de los requisitos para la elaboración de un consentimiento informado ya de una forma muy detallada y explícita que les puede servir tanto para evaluar las investigaciones como para hacerlas cuando ustedes vayan a redactar su propio consentimiento informado. Los requisitos éticos que tenemos que observar o que tenemos que evidenciar en una investigación planteados por Ezequiel en Manuel son primero el valor de la pregunta de investigación es decir el conocimiento actual que existe sobre el tema en cuestión o el fenómeno de estudio justifica el riesgo al que yo voy a exponer a estos participantes si hay suficientes investigaciones previas que sean calidad y que sean robustos con un adecuado conocimiento del problema en cuestión que voy a tratar si esto no existe desde ahí esa investigación ya no se considera ética otro de los principios importantes a la hora de contemplar la ética en la investigación es que toda investigación que no es pertinente no es ética entonces todas aquellas investigaciones o estudios que son más de lo mismo perfil epidemiológico del dengue perfil epidemiológico de todas estas investigaciones que cuya información ya conocemos que rayan en la cada año estar porque son estudios transversales dice pero es que queremos ver cómo se comportó este año cómo se comportó el otro año es preferible que ustedes motiven a estos investigadores a hacer un aporte de unos cinco a seis años y no estudios fraccionados que a la hora de la hora lo único que nos hace es duplicar esfuerzos gastar recursos y no generan una data robusta que realmente nos evidencie cómo se está comportando el problema en cuestión segundo la validez científica es decir que tenga un buen diseño metodológico en esta investigación se critica muchas veces a los comités de ética de por qué se meten en la metodología si ya la metodología ya ha sido revisada algunas veces por comités de investigación verdad o por pares o ha sido revisado por pares evaluadores el problema es lo que les decía si ya no existe un rigor científico válido estamos no tenemos forma de cómo garantizar que el diseño cumpla con todos los requisitos éticos tercer punto la competencia de los investigadores estos tienen que estar calificados para el tipo de estudio que van a realizar si estamos hablando de estudiantes obviamente ellos tienen que ser asesorados por alguien con experticia tanto una experticia clínica como una experticia metodológica y esto es un amalgamaje que tiene que estar claramente evidenciado porque si existe un desbalance es decir tenemos buenos clínicos que desconocen metodología de investigación o metodólogos que desconocen la parte clínica sobre todo de las subespecialidades entonces esto nos puede jugar en contra a la hora de considerar realmente los riesgos y beneficios a los que vamos a exponer a los pacientes la selección de los sujetos con justicia no tiene que haber privilegios a la hora de escoger o de seleccionar a quienes van a participar en mi investigación si realmente usted tiene algún conocido algún familiar o alguien que pudiera beneficiarse directamente con la investigación que está corriendo ofrezca el uso compasivo de esa intervención pero no dañe ni comprometa los resultados de la investigación que se está corriendo en el momento por el corazoncito porque quiero incluir a esta persona que se va a beneficiar y voy a manipular los datos de la investigación siempre el balance favorable entre los riesgos y beneficios eso es algo que no tiene se tiene que minimizar los riesgos potenciales que hayamos identificado en esta investigación y también como sexto punto la evaluación independiente del protocolo esto es clave esta evaluación insisto puede ser por comités de ética o también pues tiene que ir amalgamada con los comités de investigación o alguien o un experto en el tema propuesto o en el fenómeno de estudio o en el problema de investigación que nos dé sugerencias y nos haga modificaciones porque ellos van a tener un ojo mucho más imparcial y mucho más abarcativo de aquello que nosotros se nos pueda ir por ir de largo en la presencia de un buen consentimiento informado que eso es algo prácticamente obligatorio porque nos asegura la voluntariedad del sujeto en participar el respeto por los sujetos incluidos evaluar la compensación por lesiones relacionadas con la investigación obviamente la ejecución honesta del estudio y la comunicación puntual y precisa de los resultados estas investigaciones que se hacen para obtener un título ya sea de grado o de posgrado que van a pasar a ser guardados en una biblioteca y no generan como decíamos con un conocimiento que sea generalizable más vale no hacerlos porque de nada sirve que se vayan a estar empolvando cuando lo que nosotros necesitamos es evidenciar qué es lo que realmente está pasando alrededor de ese problema o fenómeno de estudios que se ha profundizado en cuanto a los retos en la sociedad del conocimiento a la cabeza se nos vienen los avances tecnológicos tenemos la inteligencia artificial ya conocemos que son algoritmos alimentados por datos en los cuales se puede aplicar a diferentes contextos cómo afecta el principio de justicia es la personería jurídica igual a la personalidad electrónica creo que ustedes ya conocen o la mayoría de haber escuchado en 2015 que surge Sofía que es la primera robot humanoide que tiene ya una nacionalidad Arabia Saudita le dio papeles la nacionalizó y tiene pasaporte y puede viajar y realmente es una inteligencia artificial alimentada por una cualquier cantidad de datos que ha llegado al punto de generar expresiones faciales un habla de diferentes idiomas y de interactuar y sostener una conversación con un sentido lógico pero estamos hablando de o sea cómo le dieron un pasaporte cómo se le da nacionalidad a un robot si nosotros para sacar el DUI usted tiene que ir a registrarse al registro nacional de personas naturales así se llama donde nos dan el DUI cómo entra o cómo entraría la personalidad electrónica en nuestros países ahora bien si bien estas inteligencias aprenden por datos qué pasa si los datos para entrenarlos tienen algún grado de sesgo podrían perpetuar alguna discriminación veamos por ejemplo un programa de contratación de personal que es alimentado por datos históricos podría discriminar inconscientemente a minorías o a mujeres si estas han sido excluidas o marginadas históricamente en esa empresa entonces se sigue perpetuando ese daño en cuanto a la autonomía y responsabilidad si bien el algoritmo toma una decisión quién es el responsable de las consecuencias si lo vemos a macro pónganle el automóvil autónomo del Tesla si este causa un accidente quién es el responsable el fabricante del automóvil el programador o el desarrollador del software o el propietario del automóvil cómo deducir responsabilidades ahí pero si estamos utilizando digamos una inteligencia artificial un programa para hacer la selección aleatoria de los sujetos que vamos a incluir dentro de nuestras investigaciones podemos nosotros alterar el sentido de excluir a sujetos cuando realmente para la muestra todos tienen que ser considerados a menos que no cumplan los criterios de inclusión o presenten algún criterio de exclusión el problema de la inteligencia artificial es que no tenemos no 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 si bien son eficientes no tienen esa conciencia o esa racionalidad como para decir mire este este paciente sí puede entrar porque cumple este y así este otro criterio son demasiado literales por decir también si bien el derecho sanciona quien incumple una norma cómo se sanciona una máquina en el caso de que se cometa algún accidente o algún agravio realmente no le podemos hacer un descuento porque no tienen un salario no se le puede meter preso o sea lo vamos a desconectar una semana para que no sea alimentado es decir cómo se va a penalizar cualquier acción que se cometa en cuanto a la edición genética sobre todo en embriones humanos o el aparecimiento del CRISPR-Cas9 verdad la tijera genética eh qué va esto va a depender primero de cuál es el valor que nosotros le estemos asignando al embrión si el embrión es considerado persona o si el embrión es considerado dos células dos gametos partiendo de ahí es donde nosotros podemos eh develar cuál es la diferencia entre reparar y perfeccionar un daño genéticamente eso tiene mucha tela que cortar en el sentido de que eh no hay un consenso que sobre el valor adjudicable a un embrión y la 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 diferencia entre reparar y perfeccional les puedo poner por ejemplo eh el caso del doctor las las gemelas lulu y nana que ellas fueron alteradas genéticamente ya que el padre poseía eh la infección con VIH pero la madre estaba sana el doctor lo que hizo fue una fertilización en brito en lo cual eh el alteró genéticamente eh eliminando el gen CCR5 que permite la entrada del virus al organismo el mismo pagó la fertilización in vitro de la paciente y se le dio el seguimiento ¿cuál fue el problema acá? que este gen se ha demostrado que tiene un rol acelerando la plasticidad cerebral el aprendizaje y la memoria sujetos que lo que no lo tienen se ha visto que tienen una inteligencia subdesarroll eh bien desarrollada entonces como eh realmente lo que se quería era evitar que las niñas obtuvieran la infección si nos vamos al detalle éticamente hablando no tenían tanto riesgo primero porque la madre estaba sana segundo porque con el el padre tenía una carga viral indetectable tercero porque con los medicamentos la transmisión vertical ha disminuido considerablemente entonces era mucho más riesgo someter a esta paciente a una fertilización in vitro que dejar que tuviera el parto normal los riesgos de adquirir la enfermedad eran mínimas si lo ven entonces analizando de esta manera podemos decir realmente que era lo que el doctor quería ahora bien ¿cómo vamos a hacer un balance riesgo beneficio si realmente desconocemos las consecuencias cuáles son las consecuencias de extirpar un gen en su momento no se conocían 10 años después apareció un estudio en Alemania en el que decía que todos aquellos pacientes que no tenían este gen disminuía un 20% la esperanza de vida de llegar a los 75 años entonces no existen garantías no tenemos una forma de cómo conocer cuáles van a ser las consecuencias cuando realmente la información está en una evolución constante entonces el consentimiento que se les hace firmar no es informado porque desconocemos la información en este preciso momento tal vez en 10 20 30 años lo vamos a saber pero en el momento que se le ofrece participar en ese estudio no en cuanto a la justicia social o sea ¿quién va a garantizar el acceso a todas estas prácticas? ¿hay una cobertura pública total o parcial o solo aquellos que tienen la capacidad del poder adquisitivo económico van a obtener acceso a estas técnicas? eso ya nos vuelve una injusticia y eso aumenta aún más la brecha de las inequidades y es algo que no podemos fomentar ¿cómo se va a considerar el acceso a lo más básico pero no a deseos especiales? es todo un tema realmente lo que se nos viene las técnicas de reproducción asistida desde la fertilización in vitro la inseminación artificial con donante conocida como adopción prenatal realmente es una práctica eugenésica la maternidad subrogada los vientres de alquiler todo esto nos genera conflictos de autonomía o sea ¿es realmente voluntario o estamos generando un mercado de bienes? porque siempre va a haber un incentivo económico de por medio ya sea en la maternidad en el vientre de alquiler la maternidad subrogada o es más cuando se acude a los centros de espermas ¿verdad? para los donantes de espermas le ofrecen todo un catálogo en el cual usted tiene las mejores condiciones mire él o sea si es deportista inteligente las carreras que tiene o sea es como el mejor perfil es el que más compras tiene de ese semen por eso es que se adjudica una práctica eugenésica en cuanto a la autonomía insisto ¿es realmente voluntario o estamos comprando voluntades? la justicia ¿quiénes van a tener acceso? solo aquellos que puedan pagarlo igual si ponemos que todos tenemos derecho a una familia ¿quién debe proveer el acceso equitativo a estas técnicas? ¿quién pone los mecanismos regulatorios? ¿cuáles van a ser los límites tanto morales como legales? en el sentido de que bueno o sea no va a haber límites se le puede pueden tener acceso mujeres solteras personas gays la edad adultos mayores pueden tener acceso a comprar hijos pero ¿dónde quedan los derechos de este niño también? en cuanto a riesgo beneficio realmente existe un balance favorable en la aplicación de estas técnicas a futuro se puede esperar ya la creación de embriones propiamente para investigación o el uso de los embriones viables o no viables resultantes de una fertilización in vitro de hecho estos problemas ya están ocurriendo en Europa y por otro lado tenemos las nuevas actitudes sociales las caídas de los absolutismos en el sentido de que ya ahora el modelo paternalista médico-paciente ya no existe ahora se tiene que considerar la autonomía de los de los pacientes se tiene que respetar y los pacientes también se involucran mucho más en sus padecimientos con la aparición de los medios de comunicación masiva como el internet prácticamente ahora a la consulta le llegan ya leídos no digamos si usted les está ofreciendo participar en una investigación ellos ya han tenido acceso a una información y el problema es la infodemia ese exceso de información de la cual no se tiene un criterio para hacer un análisis crítico de la veracidad de lo que está publicado entonces es ahí donde nosotros también tenemos que fomentar la lectura crítica de los estudios para que las investigaciones tomen un un papel un rol más creíble si la sociedad deja de creer en la investigación prácticamente estamos cayendo en un limbo del cual no vamos a salir la alienación en los sistemas de salud la medicalización de la vida antes o sea la menopausia era aceptada ahora hay hormonas para que sea más tolerada o niños que antes era como hacía que el niño es el niño le gusta jugar el niño es activo ahora es hiperactivo hay que medicarlo incluso hay colegios que no lo puede inscribir si no lleva la medicación el aparecimiento de nuevas enfermedades COVID-19 fue una gran experiencia para todos en términos de investigación incluyendo las intervenciones no probadas dentro de las investigaciones que fueron dadas arbitrariamente que es más ético darle algo que yo no sé qué implicancias va a tener en su organismo o no darle nada y esperar a conocer la evolución de la enfermedad es algo para ponernos a pensar las enfermedades raras y las drogas huérfanas es otro donde necesitamos hacer investigación pero con muestras tan pequeñas es bien difícil las nuevas corrientes que están surgiendo como el transhumanismo que es un movimiento intelectual sociocultural que plantea el deber moral de mejorar las capacidades físicas y cognitivas de los seres humanos versus los cyborgs verdad que son organismos cibernéticos que tienen tecnología adaptada al ser humano esto va desde implantes de chips en las en las manos para abrir puertas para controlar impresoras escáner en todo tipo de tecnología hasta aquellos que realmente hacen o el uso de las de de estos dispositivos tecnológicos con fines terapéuticos como un marcapasos se le consideraría un cyborg si nos vamos a lo literal del término si tiene un dispositivo tecnológico pero es el uso prácticamente lo que le da la diferenciación usos artísticos o usos funcionales como decía para abrir las puertas es de sopesar y actualmente uno de los principales problemas es la ciencia DIY la investigación independiente esto equivale al do it yourself son proyectos que empiezan en las cocheras de las casas y hay todo un movimiento del ejercicio científico independiente que conlleva obviamente pros y contras si tiene que investigar las implicaciones éticas sociales y legales de este tipo de investigaciones independientes porque insisto el acceso es fácil un kit de CRISPR Cas9 cuesta 100 dólares y usted lo puede ordenar por internet en Amazon entonces hasta qué punto van a poner nosotros los límites por último la ética de la investigación en salud cristaliza una tensión entre los valores que subyacen a los derechos humanos universales los objetivos y los principios que rigen la medicina en el sentido de promover la salud y el bienestar de las personas y el objetivo que percibe la investigación como ya dijimos generar conocimiento que sea generalizable para mejorar la salud y el bienestar y aumentar la comprensión de la biología humana exige la ética de la investigación que la práctica de la ciencia se realice conforme a principios éticos que aseguren un avance del conocimiento la comprensión y mejora de la condición humana y el progreso de la sociedad no es frenar las investigaciones es tratar de velar y garantizar porque estas investigaciones se realicen en el deber ser garantizando la seguridad de los participantes ante los desafíos por venir personalmente considero necesario establecer guías y regulaciones que permitan el ejercicio de la ciencia en una forma segura y efectiva pero considerando la diversidad y las condiciones propias de cada país no es lo mismo hacer este tipo de investigaciones en primer mundo que hacerlas aquí en El Salvador o hacerlas en países como Sierra Leona África verdad es muy diferente las condiciones las en las que los sujetos se van a ver inmersos entonces se tienen que adaptar no existe una tasa medidora que empareje esto tiene que ser bien individualizado muchas gracias doctora García por su ponencia dándonos un recorrido por los principios éticos que deben de seguirse para las investigaciones de las características que estas deben tener para considerarse éticas y de los retos que impone el avance de la ciencia y las nuevas tecnologías y nuevos problemas que antes no teníamos respecto a la investigación y que involucra muchas disciplinas para poder analizar si es conveniente tener este tipo de investigaciones o no y que beneficios aportan a partir de su intervención se han generado múltiples preguntas que procedo a darles lectura para que usted pueda reaccionar ante ellas hay una pregunta aquí que dice en relación a los comités éticos de revisión independiente es apropiado que sea el comité de bioética de una institución el que dé la revisión si el estudio potencialmente sacará luz información que afecte a la institución es decir ser juez y verdugo no implica esto conflicto de intereses realmente aquí lo que va a predominar es cuál es el motivo de la investigación o sea el objetivo de esta investigación realmente el conocimiento que se va a generar va a beneficiar a la población es o sea muchas veces los consentimientos informados o las investigaciones se hacen o los comités de ética actúan para proteger los intereses de las instituciones donde se van a realizar las investigaciones ¿verdad? y esto está mal porque no es la institución por eso es que son independientes y autónomos los comités de ética porque yo no me puedo dejar intimidar por el director del hospital digamos donde yo estoy donde yo tengo un comité de ética porque hay nosotros no tenemos que propiciar aquellas investigaciones que se hagan con el fin de atacar a una institución por ejemplo entonces el motivo de realización de esta investigación creo yo que es lo que debe de imperar para evaluar si realmente existe o no un conflicto de interés lo otro mantener la autonomía de los comités donde si realmente el beneficio supera los riesgos esta investigación tiene que ejecutarse porque el beneficio es para la sociedad para el paciente y para la institución en última instancia tiene que predominar los participantes los pacientes o la sociedad en sí y no una única institución muchas gracias también se me viene a mente cuando la misma empresa que que está financiando la investigación se puede ver afectado sus intereses ya hemos tenido varios artículos donde las empresas hacen sus investigaciones y declaran no tener conflictos de interés y vemos al fondo los financiamientos que esto incluye exacto hay otra pregunta aquí ¿qué tipo de protocolos de investigación evalúa el CENEIS y qué tipo de protocolos de investigación evalúan los comités de ética locales? la principal diferencia es que si se trata de un ensayo clínico es decir una investigación experimental en seres humanos esta tiene que ser revisada por el comité nacional de ética de investigación únicamente los comités locales no están avalados o autorizados para hacer la revisión de este tipo de investigaciones ya sea con medicamentos o con dispositivos también el comité nacional de ética revisa toda investigación que tenga un financiamiento ¿verdad? por lo mismo de evitar los conflictos de intereses si usted tiene ha logrado digamos un sponsor que está invirtiendo en una investigación para ser llevada en su hospital se puede involucrar dirección jefaturas o sea un montón de que ocurra eso es que se ha determinado que todo aquello que lleve algún patrocinio para que no haya compra de voluntades y garantizar una mayor transparencia sean revisados estos protocolos por el comité nacional de ética esos son prácticamente los dos requisitos ahora el comité de ética también revisa aquellos estudios observacionales que son realizados en varios centros ejemplo si se van a hacer en 30 unidades de salud ¿verdad? o sea una universidad no tiene un comité de ética local universitario no tiene la capacidad de hacer el monitoreo y supervisión de esos 30 locales donde se está haciendo la investigación por tanto se prefiere que sea evaluado por el comité nacional porque nosotros si tenemos esa facilidad digamos de ir a ver qué está pasando o comunicación con los directores o comunicación en donde podemos garantizar estar velando la seguridad de los pacientes gracias hay un comentario aquí buenas tardes excelente y muy clara la conferencia felicidades a la ponente y organizadores es vital dar a conocer los lineamientos éticos para nuestras investigaciones hay dos preguntas aquí que las voy a unir porque tratan la misma temática podría indicarme cuál es la diferencia entre consentimiento informado y asentimiento y quién firma el asentimiento el asentimiento es sobre todo para los niños ¿verdad? consienten los padres pero asienten los niños esto ya está bien manifestado en la ley ¿verdad? en el cual ahora el asentimiento tiene un valor sobre todo en aquellos niños arriba de los ocho años ¿verdad? de ocho porque hay una dualidad ahí y yo siempre he estado y esto es algo muy personal de cómo es que la capacidad de ser juzgado por un delito que haya cometido pero no tiene la capacidad de elegir si quiere participar o no en un estudio por sí mismo tienen que elegir sus padres entonces eso es algo que todavía está siendo muy cuestionado pero en sí el el concepto básico es consienten los padres en el caso de los niños asienten los niños el asentimiento del niño tiene un poder legal arriba de los ocho años en donde se tiene que tomar y considerar sobre todo porque un niño no vamos a querer que nos pongan por ejemplo una vacuna sabemos que es por su bien pero hay un daño inmerso hay un pinchón pueden haber es avis ¿verdad? o sea pueden haber eventos asociados a la misma vacunación el niño no va a querer que se la ponga y automáticamente va a decir que no pero ahí sí entran los padres a decir bueno sí se tiene que poner porque el beneficio es mayor que el riesgo tenemos que considerar la capacidad que tenga este niño catorce dieciséis diecisiete años treinta y trescientos sesenta y tres días póngale todavía catalogado como niño en hacer ese balance riesgo beneficio y decidir si quiere o no participar en esa investigación doctora y a partir de su respuesta lo tomaríamos también para las poblaciones vulnerables por ejemplo las que tengan algún tipo de discapacidad en las poblaciones vulnerables ahí se tiene que buscar el subrogante o representante legal verdad lo primero es garantizar que la persona sea sea capaz verdad si es incapaz de ejercer la autonomía es donde cuando ya nosotros tenemos que ocupar estas salvaguardas verdad de un subrogante pero también insisto que todo esto tiene sus pros y sus contras va a depender mucho de la situación porque yo le puedo decir de un consentimiento informado comunitario en el cual si yo contemplo que la un hospital es una comunidad el director es el líder comunitario entonces si el director avaló una investigación todos los que estamos en la cadena jerárquica hacia abajo tenemos que someternos porque es una orden y donde quedó mi autonomía entonces para consentimiento informado es uno de los principales problemas o dilemas éticos que se tienen aún en la actualidad tal vez no tiene tanto peso como inteligencia artificial o investigación en genética pero son problemas que aún primer mundo todavía no ha llegado a resolver cuál es la capacidad del subrogante o hasta qué punto va a llegar el límite del subrogante o en el sentido legal si el subrogante declina quién es el siguiente o sea porque por por leyes nosotros podemos adaptar hacer una aceptación de herencia digamos y usted acepta ser el subrogante delegado por la denegación del primer del primer seleccionado entonces si mi mamá no quiere verdad tomar una decisión con respecto a mi abuelita ella puede decir yo declino y automáticamente sin yo tener nada que ver legalmente yo paso a tomar ese rol de subrogante o de representante legal entonces hay muchos issues ahí que sería para poder esclarecer algunos o evidenciar cuáles son los dilemas en los que estamos corriendo muy bien gracias y tenemos diferentes preguntas por todos los la gente que está interesada en el área de investigación está haciendo sus preguntas en el caso de una investigación realizada en una comunidad como algunas instituciones cooperantes realizan intervenciones que modifican la atención de las personas como es el manejo para que esas intervenciones sean éticas cuando es una comunidad en la que se ve intervenida una investigación etnográfica por decir algo por ejemplo algunas instituciones han hecho de dar un bono para la atención de niños por ejemplo en un programa y a una unidad de salud le dan el bono y a otra no ah sí o sea realmente ese es otro otro dilema verdad o sea porque allí se está violentando el principio de justicia a dónde quedó la equidad todos los sujetos o sea somos llamados a participar en una investigación y hasta cierto punto hay un grado de obligación moral de hacer investigación y participar en estas investigaciones para generar conocimiento si arbitrariamente digamos una institución A o B consigue porque así hablamos verdad o sea se consigue ese sponsor o ese patrocinio va dirigido directamente a ese centro es como tenemos la cultura latina verdad de decir bueno el que lo consiguió se lo apropió porque hizo la gestión hizo todo lo del sin embargo esto es algo que ya debería de pasar a un nivel en de no quedarnos en ese particularismo o sea de que yo lo conseguí es para mí sino que buscar proyectos que sean mucho más abarcativos porque vuelvo insisto una unidad de salud de todos los municipios que tenemos al final puede ser un recurso mal empleado pues porque que me garantiza a mí que ese hospital va a tener la diversidad que tiene este otro hospital verdad o este otro hospital me quedo con una información parcializada que no es un conocimiento generalizable sino que es un conocimiento que va a ser válido únicamente para esa institución a título personal es un derroche porque realmente esos recursos deberían ser mejor distribuidos a forma de hacer algo mucho más grande multidisciplina multinstitucional digamos en el cual yo pueda tener abarcar la mayor diversidad de personas que de salvadoreños verdad en los diferentes contextos para evaluar cómo esta intervención afecta a la diversidad que tenemos nos da datos mucho más robustos resultados mucho más plausibles que el hecho de invertir una gran cantidad en una población muy selectiva que al final no va a evidenciar la realidad de nuestro país muy bien tenemos una pregunta aquí bastante específica dice cuando realiza una investigación con biológicos por ejemplo probióticos es válido que lo evalúe un comité local de investigación o sería competencia del comité nacional cuando estamos hablando de un probiótico o sea el probiótico si ya está va a depender mucho si es un probiótico que está depende mucho de la investigación en sí muchas veces ocurre de que el probiótico ya está comercializado o sea ya está en fase 4 digamos ya está industrializado comercializado ya está distribuido si lo único que andamos buscando es nuevas indicaciones o nuevos efectos secundarios que pueda tener prácticamente eso es un ensayo clínico entonces le compete a comité nacional de ética si lo que nosotros estamos viendo es que la intervención ya se hizo en el pasado porque hay mucho desconocimiento y a veces no es quiero creer yo de que no es que estemos fabricando data verdad sino que se hacen intervenciones creyendo que son inocuas y dice es un probiótico o sea que le va a ser un probiótico verdad agreguémoselo a tal patología para ver cómo evoluciona pero no se está cuantificando datos la cuestión es dos tres años viene alguien y dice voy a cuantificar los datos de lo que ya se hizo se convierte en un estudio observacional analítico ya ese ya deja de ser parte del comité nacional de ética y puede ser visto por un comité local medio que es la fabricación de datos muchas veces se hacen así para no pasar por los comités de ética porque son un ensayo clínico tiene obviamente una regulación mucho más estricta tiene requisitos mucho más controlados todas las variables tienen que ser bien controladas por lo tanto es mucho más difícil de hacer y éticamente es mucho más difícil de aprobar y avalar verdad tenemos que ver mucho los riesgos y beneficios de las intervenciones en cambio los estudios observacionales pues son mucho más light digamos las revisiones éticas entonces suele ocurrir caerse en este error y yo hago el llamado a la atención a los estudios observacionales si ven de los tres ejemplos de alteraciones éticas que yo les presenté dos eran estudios observacionales analíticos porque como son los que menos seguimiento estricto se les da es donde más queda esa puerta abierta a pasarnos de la raya verdad entre lo que es éticamente aceptable y lo éticamente inaceptable entonces depende mucho la metodología del estudio depende mucho la población en estudio o sea no es lo mismo que yo le diga lo voy a hacer en recién nacido o que yo le diga lo voy a hacer mire en población institucionalizada con parálisis cerebral infantil póngale o sea o que yo lo voy a hacer en adultos mayores son poblaciones vulnerables ya tienen otro peso ético entonces es de considerar el todo por eso es importante conocer en sí la investigación y no tanto la intervención que se va a ir a probar sino que todo el contexto y las circunstancias en las que se va a evaluar muchas gracias tenemos aquí otra reacción excelente ponencia muchas gracias por compartir pregunta si una investigación ha sido aprobada por el comité de ética nacional y se realizará en una institución debe aprobarla nuevamente el comité de ética institucional o solo debe enviar para su conocimiento no la cuestión aquí es se tiene que homologar si usted ya tiene una aprobación un dictamen de aprobación ético de cualquier comité ya sea el nacional o de otro local lo ideal es que al entrar a la institución donde va a ser ejecutado la institución tiene que hacer una homologación de este dictamen de aprobación ético porque está entrando a mi casa es como que yo le dijera usted vive en una residencial está la junta directiva de esa residencial si la junta directiva le emite un permiso para entrar a su casa o sea obviamente el dueño de la casa tiene que saber y tiene que poner las reglas ya para entrar a su casa si lo vemos desde esa perspectiva no es que sea una doble valoración ética de la de la investigación sino que es una homologación que se sugiere sea expedita o sea no por todo el comité de ética en pleno sino que dos o tres miembros y que sea algo una resolución de siete días porque ya solo es ir a ver los componentes propios de afectación institucional cuáles son los puntos que realmente me competen a mi institución que afectan a la investigación o a los participantes o cómo esto me pone a mí en tela de juicio o cómo a mí o sea es evaluar desde la perspectiva local cómo esta investigación va a afectar a sus pacientes aunque ya trae un dictamen de arriba digamos siempre la homologación se tiene que hacer pero de forma expedita por dos o tres miembros en siete días siete a diez días lo más no es que va a pasar otra vez un mes dos meses tres meses ¿verdad? no es lo recomendado muchas gracias por ir ampliando todas estas preguntas su tema ha despertado muchas inquietudes doctor que bueno aquí hay otra si quiero realizar un estudio de prevalencia de X morbilidad en varias clínicas privadas ¿dónde se evalúa el protocolo de investigación? sobre todo si es en varias clínicas privadas nosotros diríamos tendría que llevarse al CENEIS al Comité Nacional ¿verdad? por lo mismo de que no el comité que tenga la capacidad de dar el seguimiento a esa investigación o de de indagar cómo es que se va a realizar esta investigación Muy bien eh buenas tardes excelente conferencia ¿es válido que los consentimientos informados se soliciten vía virtual por ejemplo a través de un formulario de Google? eh va a depender el tipo de investigación el consentimiento informado sobre todo si estamos hablando de patologías o pacientes que están o pacientes con enfermedad avanzada si realmente yo no lo puedo traer al centro de investigación hay formas en las que se puede lo que sí es que tiene que quedar eso bien evidenciado en el consentimiento y en el protocolo de la investigación COVID nos abrió muchas puertas a la virtualidad ahora bien el problema aquí es ¿cómo voy a garantizar que el sujeto ha comprendido la información y está participando de una forma voluntaria sabiendo a lo que se expone? entonces cuando son consentimientos virtuales lo que yo propongo es hágalo vía telefónica o hágalo por videollamado o sea primero aclare hable con la persona a distancia si tiene dudas resuélvale las dudas la verdad el senten le dice asegúrese de que ha entendido bien la información cuáles son los riesgos cuáles son los beneficios y ya una vez que se tiene clara la postura del sujeto incluso que haya lo discutido con la familia entonces se le dice llene el formulario en línea pero si solo es un formulario que yo se lo mando por correo y mire y ahí me lo regresa a usted es bien difícil valorar que realmente el sujeto haya comprendido mis reparos verdad en el sentido de tiene que ampliar esto insisto no es a bloquear sino que es ayudar y a fomentar a decir mire puede hacer esto puede usar esta otra estrategia y ya después que le quede la parte me he fijado que mucho de los intereses de los investigadores es él me libra y realmente el papel no lo libra ni lo exime es el cómo se obtiene y la verdadera garantía de que el sujeto ha entendido en lo que se está metiendo a la hora de participar en una investigación lo que realmente le va a dar algún grado de protección al investigador porque no es solo insisto es que el papel si no está firmado no vale si no está la firma electrónica no es legal en nuestro país y entonces si no está con la firma electrónica ¿qué puedo hacer? puede hacerlo postergarlo o sea la firma se le da cuando el paciente sale de alta COVID nos ha ayudado mucho en este sentido porque hubieron diferentes formas se creó una diversidad y se bloqueó todos aquellos ¿cómo se llama? todos aquellos esa rigurosidad estricta esas evaluaciones cuadradas sí porque así ha sido desde el principio de los tiempos no tenemos que irnos acoplando y adaptando a la industrialización a cómo la tecnología se está incorporando y cómo realmente eso nos ayuda a solventar brechas que antes existían ¿verdad? como en el caso de las barreas pero también tenemos que hacer un uso adecuado de esas tecnologías y garantizar lo básico ¿verdad? para no violentarle los de esos principios a los siguientes muchas gracias hay aquí un planteamiento de una problemática en investigación que voy a voy a resumirle es una persona que realiza investigaciones de tipo educativo en el ámbito de la medicina ya es es un cuestionario con escala de Likert para aplicar manifiesta que tiene aprobación de otro comité de ética y que cuando lo mete a la institución no dan el paso para realizarla ¿qué se puede hacer en esos casos? ¿pero por qué no dan el paso? o sea algo ha encontrado el comité de ética local que lo ha evaluado que o no la considera la investigación pertinente puede ser vuelvo y digo o sea si no es pertinente o sea si es una investigación más de lo mismo no es ética o sea todo aquello que se hace por estas investigaciones a par o refritos que son temas que ya se hicieron y ya se hicieron y se quieren volver a hacer entonces ya no generan un conocimiento entonces no son pertinentes por lo tanto no son éticas habría que evaluar bien cuál es el caso particular de cuál es el protocolo qué es lo que se pretende hacer y qué es lo que ha encontrado el comité de ética las observaciones que le han hecho porque todos los comités tenemos que hacer nuestras observaciones no puedo decir yo simplemente lo rechazo tengo que dar mi por qué y se le da siempre la apertura a mire modifique aquí están mis observaciones modifique esto y vuélvalo a presentar porque la idea insisto no es bloquear la investigación sino que es garantizar que esas investigaciones se hagan de la forma mejor posible ¿verdad? nada es perfecto pero todo es perfectible entonces sí hacerlo de la mejor forma donde los riesgos sean mínimos los beneficios maximizados y ver realmente qué es lo que está qué es lo que han encontrado cuál es el trasfondo por qué ese comité de ética no lo ha aprobado entonces lo recomendable es que tenga las observaciones por qué es que no se le da paso la investigación por parte del del comité de ética donde donde va a realizar las observaciones donde lo sometió si ya se dieron el dictamen de rechazado ella puede apelar o sea o él puede apelar para decir mire o sea no me lo aceptan porque no me lo aceptan le van a dar los puntos si ella no está de acuerdo o sea puede volver o él esta persona no está de acuerdo puede volver a a someterlo haciendo las debidas modificaciones o las adaptaciones que le soliciten el comité y si aún así o sea no no decide correr puede someterlo a otras instancias en el sentido de someterlo a evaluación de dictamen ético esto nos garantiza que vaya a ser aprobado por eso nosotros también como comité nacional de ética estamos haciendo la supervisión y monitoreo de los comités locales de manera grupal para tener un mayor acercamiento entre los comités locales que todos tengan manejemos la misma información y la misma comunicación porque suele suceder que un protocolo que mi comité rechace va a ir a buscar a otro comité que se lo acepte ¿verdad? y ahí es donde a esos protocolos que rechazamos y a los que más les tenemos que dar seguimiento porque va a decir a dónde es que sí lo van a hacer y por qué esta institución sí lo avaló habiéndole puesto yo estos reparos por eso y esto tan fácil como mira esa investigación la rechazamos por eso y eso sabemos que te va a llegar evaluarla pero ya lleva un rechazo nuestro ¿verdad? entonces es es un beneficio investigadores comités de ética tiene que haber una comunicación fluida no somos una jerarquía que impone que demande o que exige nosotros estamos para ayudar colaborar a dirigir a reintaminar digamos las investigaciones que muchas veces es por desconocimiento no es por mala intención que se están planteando mal ¿verdad? entonces yo creería que revisar bien los objetivos ver qué es lo que se quiere hacer y cuáles son las observaciones para someterlo a otros lugares muchas gracias con respecto a las revisiones sistemáticas y metanálisis ¿deben pasar por comité de ética? las revisiones sistemáticas y metanálisis no como esas son revisiones de información ya publicada ¿verdad? ensayos ya publicados y todo eso no tendrían que pasar por un comité hay una ahorita a nivel internacional hay un auge en los case reports los reportes de casos porque ¿a quién le pertenece? la información de un expediente le pertenece al paciente los hospitales son instituciones encargadas del desguardo de esa información entonces la mayoría de revistas científicas ahorita se están poniendo de acuerdo para que todo reporte de casos o serie de casos que son investigaciones clínicas descriptivas que entren a ser publicados que ahora ya se publican con cartas al editor ¿verdad? cuenten con el consentimiento informado del paciente es decir se tiene que ir a buscar a partir del expediente a buscar al paciente para que dé su consentimiento porque el hospital no puede aprobarlo ¿verdad? en el sentido de que él solo es resguardo de esta información no es dueño ese es uno de los que está ahorita en audio digamos uno de los problemas por decir de las complejidades que se están dando pero revisiones sistemáticas no es aún aún si el sujeto que puede participar en un estudio está inconsciente ¿cuál es el documento o procedimiento mínimo para que el apoderado firme por él doy acta de matrimonio o partir de nacimiento o declara el vínculo con el paciente de manera verbal? si estamos hablando en términos de investigación solo hay tres condiciones que eximen el consentimiento informado ¿verdad? de dar el consentimiento y la voluntariedad de participar uno es esa que el paciente esté inconsciente que el paciente esté en un estado de delirio la otra es que haya una afectación directa a la vida del paciente o sea esté comprometida la vida del paciente si yo sé que se va a ser beneficiado de mi ensayo clínico lo enrolo ¿verdad? lo meto al estudio pero cuando el paciente recobra la conciencia le planteo mire fíjense que hicimos esto porque creímos que le iba a beneficiar no había familiares estaba inconsciente ¿verdad? pero después él toma una decisión de continuar en esa investigación la tercera causa de que exime es un problema a la salud pública ¿verdad? que fue lo que pasó en Sierra Leona 2017 con el rote de ébola que tenía que contenerse entonces prácticamente se hizo la vacunación masiva a 15 kilómetros a la redonda de cada caso índice y esto era monitoreado por OMS ¿verdad? entonces no había derecho a decir no, no quiero la vacuna la vacuna obviamente estaba en fase experimental pero no podían dejar pues que ese rote saliera o sea iba a venir el apocalipsis zombie entonces no podíamos exponernos a eso pero sí la caráctez tras esa excepción de consentimiento es que la OMS se hizo cargo de cualquier patología que pudieran presentar estos pacientes de por vida es decir si aquí en 5 o 10 años una de estas personas vacunadas presentaba un cáncer podía ser tratado en cualquiera de los 162 países que pertenece estados que pertenecemos a la OMS donde él decidiera las condiciones que él decidiera porque esa era la salvaguarda que puso OMS ante esa excepción entonces si yo tengo un paciente inconsciente y yo quiero meterlo a mi investigación si veo que realmente va a ser beneficiado el paciente lo puedo hacer pero en su momento ya sea que se localicen familiares tiene que ser o el representante legal que ella haya dejado o el que le asigne la ley porque en nuestra sociedad pasa de todo ¿verdad? o sea no es que porque es la esposa y tienen 25 años de estar casado pero no está juntos tiene su pareja de 25 años entonces ¿quién toma la decisión ahí? legalmente tiene un mayor peso la cosanguineidad es decir los hijos pero si no ha dejado un testamento vital o voluntades anticipadas el paciente prácticamente eso se debe someter a un jurídico para no violentar ninguna ley y garantizar que la persona que tome las decisiones por este paciente inconsciente sea aquella que mejor lo conoce que más ha estado en contacto con él y que sepa por A o por B cuál es cuál es la postura del sujeto ejemplos de donación de órganos ¿verdad? si él estaba a favor o en contra o sea el hecho de que él dijera no pero fíjese que él siempre estuvo en contra ah bueno usted ya conocía eso se toma como una voluntad anticipada y se respeta porque es la decisión de él entonces depende cada uno de los casos muchas gracias tenemos aquí otra pregunta excelente presentación existe la posibilidad de que con la inteligencia artificial se proliferen investigaciones irreales o sesgadas ¿cómo podrían identificarse? a todos estamos expuestos ¿verdad? o sea por eso les planteaba yo ahí que es bien difícil tratar de anteponernos a lo que se nos viene es algo que se va resolviendo sobre la marcha investigaciones que sean no es que sean malas tal vez que tengan un mal diseño o que sean mal dirigidas siempre van a haber independientemente por la necesidad de ¿cómo se llama? por desconocimiento muchas veces yo diría que no podemos prevenir así de que esto me va a pasar sino que yo puedo digamos anticipar en base al conocimiento que se está dando cuáles son las cosas que se están presentando tenemos la obligación de estarnos preparando o sea no quedarnos con que se suele creer que la ética ya todo está escrito al contrario o sea en ética nada está escrito todo es cambiante porque incluso la misma evolución de la especie nos ha dado ese cambio constante antes no se consideraban personas a los negros durante los los judíos no eran considerados solo el término persona ha venido a cambiar tanto no digamos el concepto de muerte el concepto de persona de los embriones son células son entonces es algo que siempre va a estar en constante discusión lo único que nosotros podemos hacer es estar preparados conocer de que eso es algo que ya está pasando y no sentirnos ajenos a que de fin esto venga el salvador insisto siendo la respuesta un piece por casa no sé cómo lo voy a utilizar eso va a depender de mí y si nadie se da cuenta entonces es bien difícil tratar de prevenir qué es lo que va a pasar y esto es lo que está ocurriendo ahorita con un gran auge en Europa con la ciencia DIY de que las personas están y son experimentos a veces bueno yo tuve conocimiento de una investigación en Londres donde uno del sujeto estaba harto de que había perros que llegaban a desfretar en sus cestas entonces compró 20 pelotas compró 20 CRISPR-Cas9 y lo que hizo no test de ADN y con las pelotas tenía la saliva de los perros para identificar cuál era el perro que se llegaba a desfretar o sea a ese nivel hemos llegado están tan accesibles estas tecnologías están tan accesibles están ahí que los usos son incalculables pues son cosas que uno ni siquiera se espera anteponerme a eso o sea qué le puedo decir a este señor o sea está invadiendo mi perro o sea el perro no es una persona apartando de ahí o sea lo que está haciendo es no implica no infringe un dolor al animal o sea hasta cierto punto si nos vamos por todo el conocimiento de la ética cuál es la alteración que está violentando mi que si usted también le está violentando a él entonces son conflictos a los que muchas veces irresolubles conflictos irresolubles a los que vamos a llegar con la inteligencia artificial por tanto es tener conocimiento prepararnos para lo que viene estar en continuo aprendizaje leyendo participar en foros internacionales que eso nos ayuda mucho a saber a darnos cuenta creemos que el salvador está ya olvidado en aquella vida que no nos va a pasar y muchas veces ya están pasando y lo que pasa es que no nos ha gustado cuenta gracias ¿cómo se puede monitorear el trabajo de los comités locales de ética para que tengan los conocimientos necesarios y los apliquen de forma objetiva? esta es una de las medidas ¿verdad? sociabilizar o sea tratar de hacer capacitaciones tenemos el curso de ética que se está realizando se ha corrido de forma gratuita para todos los miembros de los comités locales está haciéndose en la plataforma virtual del consejo superior de salud pública esta serie de webinars en las que nosotros estamos dando información tratando de capacitar de una forma directa e indirecta a todas a todas las personas porque la ética va dirigida no solo a investigadores o a comités sino que a la sociedad civil también tiene o sea la sociedad tenemos esa tenemos que conocer o saber de esto porque si no no hay forma tampoco en la que podamos denunciar atropellos o alteraciones o vulnerabilidades de los principios éticos dentro de las investigaciones nos quedamos callados si quedamos callados tampoco es una opción no nos permite crecer la otra también es que nosotros estamos haciendo monitoreo o sea vamos a los comités o reunimos varios comités en una sede para platicar con ellos acercarnos ver cuáles son los problemas o dificultades que han presentado cuáles son las dudas o interrogantes o las necesidades que ellos tienen para nosotros como CENEGIS como ética tratar de dar una respuesta si nos hemos encontrado con un montón nos ayuda a eso reunirnos porque evidenciamos donde hay fallas evidenciamos cosas positivas que son para promover y de hecho estamos modificando nuestro manual operativo para que considerando todas las opiniones que hemos escuchado de investigadores de los comités a modo de hacer un documento integrado que sirva de consulta para estos CIS y la capacitación igual nosotros somos un comité abierto nos pueden inscribir pueden llegar ahí están nuestros asistentes nuestro colaborador técnico que se le puede dar información o incluso pueden hacer pedir una audiencia si es algún problema de peso puede solicitar una audiencia a las sesiones ordinarias que tenemos como comité verdad para presentar el caso entonces nosotros estamos abiertos si necesitan capacitación insisto estamos en eso está el curso que se nos cayó la plataforma pero ya gracias a Dios se pudo recuperar y a partir del 9 de octubre arrancó nuevamente el curso y este podemos ver nosotros cómo ayudar muchas gracias hay otro comentario y pregunta dice muchas felicidades es muy relevante destacar el papel fundamental que la ética tiene en investigación hasta qué punto la bioética tendría que estar inmersa en la equidad de la asignación de recursos para investigación para la producción de medicamentos sin interés comercial o la creación de capacidades en desarrollo de biotecnologías de un país ese es uno de los también de las áreas que más se está peleando a nivel internacional verdad la inclusión de los comités de ética incluso dentro del PIB verdad dentro del presupuesto de salud de los países que sea considerado porque si bien nosotros decimos bueno hay que investigar hay que investigar pero ¿y los fondos? o sea ¿y de dónde van a salir estos fondos para investigar? lo mismo es con la ética tenemos la obligación de velar por el paciente pero ¿y los fondos? o sea ¿de dónde? todos los comités de ética todos los miembros somos estamos a don hora no percibimos un ingreso por eso y estamos ahí leyendo protocolos haciendo trabajo haciendo presentación y conferencia monitoreo es un trabajo extenuante no somos muchos los miembros en la mayoría de los comités locales pero estamos ahí trabajando entonces yo considero que sí es necesario que dentro de las políticas públicas se incorpore el rubro de ética para que garantizar algún grado de transparencia porque es cierto o sea la distribución equitativa de los recursos o sea se puede frenar también el mal curso de los recursos o insumos y todo esto se ve la mejor forma de evidenciarlo a través de la investigación entonces tenemos una obligación moral de investigar hay que fomentar la investigación pero también por otro lado tenemos que propiciar los medios para hacer esta investigación siempre con calidad y esta calidad está garantizada a través de los comités de ética ya sea los locales o el nacional por tanto sí yo estoy de acuerdo en que tiene que ser incluido en las políticas de hecho ha habido varias reuniones incluso el año pasado hubo una jornada para la inclusión de las políticas del comité nacional de ética a nivel de Centroamérica donde nosotros participamos como país y varios están haciendo estas luchas Suramérica México hay varios países en esta lucha de hacernos ver de visibilizar el trabajo de los comités de ética tanto institucionales como nacionales y de que su trabajo no pase como es que es obligación de ellos hacerlo es obligación de todos velar por el bienestar de los ciudadanos es del Estado pero también es de nosotros mismos entonces por eso es que tenemos la obligación moral también tanto de participar en investigaciones como de participar en esos comités en los cuales tiene que haber alguien de sociedad civil alguien que represente a la ciudadanía porque al final ellos son el último eslabón en el cual va a caer el peso de la investigación son los que participan son los que voluntariamente se arriesgan o deciden correr este riesgo en pro del beneficio de otros porque muchas veces ni siquiera van a ver el beneficio nuestros sujetos que participan en la investigación sino que va a ser a futuro entonces sí considero que es necesario bien hay otra pregunta acá en los hospitales existen o deben existir el comité de ética de investigación y en cuanto al comité de ética asistencial cuál es su recomendación hemos tenido ese impase últimamente porque los comités hospitalarios por lo general están regidos por la sección de calidad por la unidad de calidad ¿verdad? entonces hay una diferenciación entre el comité de bioética como dice el lineamiento nacional de calidad y el comité de ética de investigación y ética asistencial los comités de ética asistencial son necesarios pero sirven más como un órgano consultativo no son los que van a tomar decisiones no son alguien que va a hacer sino que son de consultoría o asesoría para dilemas médicos que están ocurriendo en la práctica clínica ejemplo la sujeción de pacientes ¿verdad? ya sabemos que está contemplado en la ley de la no violencia contra el adulto mayor no se debe sujetar a los pacientes pero hay casos en la misma ley pone cuáles son los casos en los que sí está justificado y cómo tiene que hacerse porque tiene que estar indicado por un médico tiene que ser supervisado cada dos horas evaluar no es grato estar sujetado está violentándole todos los derechos y atentando contra la dignidad humana de ese paciente entonces eso es algo que no lo va a ver la ética de la investigación ¿verdad? lo tiene que ver el comité de ética asistencial a título personal en hospital El Salvador ¿verdad? que yo soy el presidente del comité de ética lo que hemos hecho es como un petit comité dentro del comité de investigación de ética de la investigación en salud está trabajando a la parte el comité de ética asistencial en el que hemos tenido actividades a través de las vulnerabilidades que hemos evidenciado y hemos propuesto pasadas de visita o rondas ¿verdad? de los miembros del comité para en caso de que se evidencie algo nosotros poder dar algún grado de alguna opinión que sirva para la toma de decisión sin embargo no es algo no es una orden ni una imposición solo somos un comité consultivo también es pertinente de los comités de ética asistencial la capacitación sobre la ética sobre los valores y principios no hay que confundir en los hospitales sabemos que todas toda la división de enfermería tiene comités de ética pero que no son comités de ética asistencial sino que son comités de ética propiamente de la división de enfermería en la que les ven como un reglamento disciplinario cómo están vestidos si cumplen eso si cumplen lo otro y a veces se cree que ah sí tengo un comité de bioética pero es ese comité no tiene que haber un comité de ética asistencial separado idealmente del comité de ética de investigación aquellos hospitales en los que la investigación es mínima ejemplo los que no son hospitales escuelas los que tenemos hospitales escuelas tenemos un grado de investigación con los residentes ¿verdad? pero los que no son hospitales escuelas y que son que no tienen tanto no son tan asidos a protocolos de investigación puede ser el mismo comité que cumpla con las dos funciones idealmente yo diría hay que separarlas o hay que hacer un petit comité dentro del comité ¿verdad? porque es necesario ver los dilemas éticos en la práctica clínica involucrarnos obviamente con el debido conocimiento yo creo que lo más importante es eso tenemos que estar preparados porque si no no se van a hacer oír o si desconoce hay que conocer las leyes hay que conocer la ética hay que conocer los principios hay que conocer muchas cosas para poder echarlos a andar y todos aprendemos en el camino importante es tenerlo y hacerlo funcionar porque solo de nombre pues si no nos ayuda mucho ¿verdad? necesitamos hacer conversatorios para que la gente vaya conociendo sobre estos temas y evidenciamos que realmente una práctica que ha sido como el hecho de la sujeción ¿verdad? desde el principio de los tiempos sujetar a aquellos pacientes en delirio es algo hay formas de cómo hacerlo pues existe la sujeción química que muchas veces es matigna ¿verdad? poner al paciente a dormir no molesta no lo estoy sujetando él está tranquilo entonces es como dar a conocer las opciones que se tienen para eso tenemos que leer estar informados y necesitarnos ¿verdad? Muy bien para enlazar y ya ir finalizando con la ronda de preguntas y comentarios hay aquí uno que dice uso de polimedicamentos versus ética ¿cómo afrontar este problema? La polifarmacia eso ya sabemos que es un tema sobre todo en los pacientes a los adultos mayores ¿verdad? más que todo por la interacción medicamentosa si no lo estamos hablando dentro del contexto de una investigación pues sí porque hay salvaguardas dentro de una investigación si es fuera de la investigación en la práctica clínica yo considero de que es importante farmacia ¿verdad? empoderar a la gente de farmacia hablo de mi experiencia hospital de salvador tenemos un departamento de farmacia que es bastante en el sentido de que si llega una dosis que no está bien prescrita no se despacha el medicamento se llama al médico y se se averigua que fue lo que pasó entonces si farmacia sabe que está dispensando porque a veces el mismo médico no se da cuenta pero farmacia detecta que hay o sea interacciones posibles interacciones medicamentosas entre lo que se está dejando pues es un freno ¿verdad? para no seguir cometiendo esta acción es de ver de todo profesional en salud que ejerce práctica clínica conocer por lo menos los medicamentos del estado oficial ¿verdad? y cuáles son las interacciones medicamentosas mecanismos de acción o sea vida media efectos secundarios para evitar la polifarmacia y sobre todo garantizar que es otro problema que va a la par el apego terapéutico entre más medicamentos le ponemos a un paciente estamos va en detrimento del apego terapéutico de aquellas que sí son necesarias entonces es necesario ver al paciente de una manera integral a modo de ir buscando recaudos o qué salvaguardas puedo yo ir imponiendo en mi institución que me garantice una buena práctica clínica gracias doctora el tiempo ha pasado volando y ha sido muy interesante su ponencia creo que todos aquí hemos disfrutado tanto su ponencia como las reacciones a las preguntas agradecemos mucho doctora por dedicar este tiempo y permitirnos crecer en este tema gracias a ustedes gracias 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 gracias